La situación de bloqueos en el departamento de Santander, organizados principalmente por campesinos en protesta por la falta de inversión en la infraestructura vial, ha afectado significativamente a los pasajeros y conductores que utilizan las empresas de transporte intermunicipal de la ciudad para erigirse a diferentes lugares del departamento y del país. Hablamos con algunos pasajeros que expresaron su preocupación y frustración debido a los bloqueos, ya que les ha impedido realizar sus viajes y han generado inconvenientes en sus planes de transporte. La opción es contra Magdalena, 40 mil pesos, como dicen, por dando la vuelta a San Vicente, a menos de 5 a 6 horas. ¿Y el tema del transbordo qué le han dicho? Y aquí lo del transbordo, pero cobran 30 y falta de negociar de ahí, de la fortuna a Bucaramanga, como otros 30, sale como por 60 el pasaje. No, yo estoy residiendo allá, pero tengo que dar la señora mañana en una cita, necesito viajar hoy. Bueno, es complicado porque la gente a veces clama con razón, uno también, la mano obrera, todo es peleado en este país reclamando porque los derechos no, nadie los ayuda a ejercer a uno y no da la fuerza a todos. Estoy predicado aquí en Barranca porque nosotros vivimos del transporte municipal, como los urbanos, este plano nos tiene predicado a todos, yo me rebusco con las galletitas y estamos aquí, vea, buscándolo del diario, de día a día. Los conductores también han sido afectados por esta situación, ya que han tenido que lidiar con los bloqueos y buscar alternativas para llegar a sus destinos. Han tenido que hacer ajustes en sus itinerarios y precios para adaptarse a la situación y continuar ofreciendo el servicio de transporte en la medida de lo posible a los usuarios. Lo que pasa es que en este momento no hay vías alternas para salir de acá de Barranca Bermeja. Ya de pronto son vías aisladas, pero por el tema de lluvias, pues es difícil meter los vehículos por cualquier percance que se dé en la vía. Han cancelado el tema para Bucaramanga porque el cierre está total. La única vía que tenemos alterna es para Onda Tolima, no es más Onda Tolima, Bogotá, por la troncarte del Magdalena, que es la parte donde está dispuesta, habilitada para viajar. Pues lo que nos dicen las personas del paro que va indefinido, que hasta que no les organicen el tema de vías que están pidiendo, pues nos toca esperar, nos toca quedar atentos hasta nueva orden. Esta situación ha ocasionado retrasos significativos que afecta las rutas de acceso al distrito de Barranca Bermeja.